Oye, me entro ahora mismo a telemundopr.com y vote por su artista favorito en el talent show de famosos hoy. Armando Manzanero, Katy Perry. ¿Quién ganará hoy? Esto está bien duro hoy, vamos a ver. Y Carlitos El Puma, que le tiró un reto a Golfo, que viene a... Entro ahora mismo, vote por uno de ellos tres. ¿Quién ganará hoy? Bueno, mi amigo, todo bien bueno, pero ahora le toca a los niños. ¿Estamos preparados? Tengo un PlayStation 4 y vamos a jugar. Comenzamos con Las Capitales. Tengo en la parte posterior ya preparada a nuestra amiga Angelis. Angelis, ¿cómo estás? Bien. Angelis, ¿cuántos años tú tienes? 12. 12, así mismo es tu nombre, ¿verdad? Angelis. Sí. Angelis. Angelis, ¿y de qué pueblo son ustedes? De Dorado. De Dorado. Óyeme, Angelis, yo tengo aquí el PlayStation 4. Yo tengo, te voy a hacer 10 preguntas, 10 capitales. Si tú sabes las 10 capitales, me las contesta correcta, te llevas el PlayStation. Ahora, si llegas a 5 capitales, correcta, te lleva 50 dólares. Y si no llegas ni a las 5 ni a las 10, como quiera te vamos a dar un regalito de acá de Puerto Rico, Gana. ¿Está bien, Angelis? Sí. Muy bien. Angelis, ¿estudiaste las capitales? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y ya tú te las sabías o las practicaste para venir acá a jugar por el PlayStation? Me sabía alguna y practicé las demás. Qué bueno, qué bueno. ¿Viste? Entonces ya ella, Angelis, toda su vida se va a acordar de las capitales porque las aprendió para practicarlas aquí en Puerto Rico, Gana, y ganarse el PlayStation. Qué bueno. Angelis, buena suerte. Vamos a jugar en su casa. Juegue con Angelis, conteste cuál es la capital y aprenda. Primera capital, Angelis. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. Sí, correcto. Ya tiene la primera. Muy bien. Angelis, muy bien. Próxima. Jueguen en su casa. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Eso es correcto. Creo que el PlayStation 4 se va hoy. Yo veo decidida, Angelis. Vamos a ver. Angelis, próxima. ¿Cuál es la capital de Jamaica? Kingston. Sí, esa misma, mi amor, te la sabes muy bien. Lleva tres. Perfecto. Angelis. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. Sí, es Roma. Muy bien. Con esta, si la contestas correcta, ya vas a tener 50 dólares para que te compres lo que tú quieras. O ropita, o vayas a comer, o unos tenis, lo que tú quieras, mi amor. ¿Está bien? Angelis. ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Luxemburgo. Correcto. Se lleva los 50 pesos. Muy bien, muy bien. Eso es. Eso es. Luxemburgo, Luxemburgo. Eso es. Esa misma, ¿eh? Wow. Angelis ya era ganadora, pero ahora vamos por el premio mayor. Por el PlayStation 4. Angelis. ¿Cuál es la capital de? Países Bajos. Amsterdam. Sí, sí. Amsterdam. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es la capital de? Turquía. Ankara. Sí, correcto. Muy bien. Vamos bien. Creo que el PlayStation se va. Veo preocupado el productor. Veo preocupado el productor. Vamos a ver. Está sudando. ¿Cuál es la capital de? Suiza. Suiza. Piénsalo bien, tranquila. Recuerda que esta la tienes que tener en la mente. La capital de Suiza. Berna. ¿Estás segura? Pues sí, estás segura porque esa misma es. Sí, muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. El productor va a tener que conseguir más PlayStation. El productor va a tener que conseguir más PlayStation. La número nueve. ¿Cuál es la capital de? Malasia. Piénsalo bien, tranquila. Piénsalo bien. Que la debes haber estudiado. La capital de Malasia. Y no la ha ayudado todavía. Le falta la ayudita. O sea, no le he dado la oportunidad. ¿Te la sabes, mi amor? No. No. Ok. Pues como yo no te he ayudado, es válido una ayudita. Muy bien. La capital de Malasia, son dos palabras. Y empieza con K. Y termina con K. Y termina con UR. Son dos palabras. Empieza con K. Como UR. Y termina con... Tiene dos palabras. La primera empieza con UR. Y la otra es con LUM. Y termina con LUM. LUM. UR. La primera palabra tiene una K. CUA. Es como un animal. CUA. Y la segunda palabra es con LUM. UR. Es como el animalito, el... El koala. Como el koala. Un koala. Esa es la primera palabra, mi amor. Koala. Koala. LUR. LUM, LUM, LUM qué? LUM PUR. LUM PUR. Sí, muy bien. LUM PUR, muy bien, muy bien. Angelis. Ya te di la ayuda que le doy a todos los niños. Una por niño. ¿Verdad? Esta que viene ahora. La tienes que hacer tú solita. Y te llevas el Playstation. Mi amor, ¿cuál es la capital de... Por el Playstation 4. ¿Cuál es la capital de... España? Madrid. Sí, se llevó el Playstation. Eso, Angelis. Se lo llevó, Angelis. Felicidades. Se lo llevaste, mi amor. Tráigame a Angelis. Tráigame a Angelis para acá. Además, se lleva un certificado para altitud. También para que se lo lleve. Se llevó el Playstation. Voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Se lo llevó. Adolfo, busca más Playstation. Paper, o no. El e viso. 6 6 7 6 7 7 10 4 8